Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM recibió el premio Reinaldo Matiz a mejor producción de radio. Este trabajo es realizado por Oscar Forero y Milton Palomino. Este premio es entregado por el Consejo de Neiva en el marco de la celebración del Día del Periodista. Se hizo un reconocimiento en el marco de los premios de periodismo Reinaldo Matiz a la emisora de la Universidad Surcolombiana con el reconocimiento a mejor trabajo periodístico en radio. Como un ejercicio de memoria para recuperar los procesos y las luchas sociales en la conquista del sueño por la Universidad de Luila. Con mi incorporación al proyecto como practicante en el año 2020 tratamos de replantear algunas cosas y de aunar elementos propios que de una manera sonora que pusieran en contexto la región. Es importante porque de alguna manera se le reconoce ese aporte que está haciendo la universidad, que está haciendo los profesionales de la Universidad Surcolombiana, específicamente del programa de comunicación social y periodismo, a transformar esos relatos, a transformar esas maneras de contar historias desde la academia. En lo personal es muy gratificante, en un contexto tan difícil para el periodismo, para este ejercicio y esta profesión en la región del departamento de Luila. El tener como carta de presentación un reconocimiento como el premio de periodismo Reinaldo Matiz le da a uno un peso específico para tanto para creer en sí mismo a nivel personal como para bien dentro del mercado laboral tener como un respaldo. Continuar trabajando, continuar consolidándonos en la medida de lo posible como medio de comunicación diferente, como medio de comunicación de interés público, con unas lógicas particulares, con unas lógicas específicas que le permita a la universidad contar en la región los diferentes acontecimientos que se hacen en nuestra casa de estudios y también contar esos relatos en donde tenemos incidencia como institución. ¡Gracias!